¡Suscríbete al canal! Pero ya el sábado tenemos que poner en práctica lo que hemos estado haciendo. Creo que ha sido importante, lo había dicho antes, la gira que tuvimos. Creo que nos va a ayudar bastante hoy que ya venimos a enfrentar el primer partido contra Curazao. En ese sentido, profesor, ¿qué valoraciones ha sacado sobre todo de esa gira por Europa? ¿Y por supuesto en qué está haciendo énfasis después de ese partido frente a la selección de Qatar? Bueno, lo que sacamos de Qatar especialmente, creo que para nosotros, especialmente nuestros jugadores de adentro, creo que necesitan partidos de esa índole, con una dinámica, con una velocidad, transición a lo que vimos con Qatar para acostumbrarnos nosotros. De ahí, eso nos va a ayudar porque Curazao es un tipo de equipo, selección, básicamente de escuela holandesa. Juegan para nosotros, por lo que hemos visto, al menos que cambia el club algo, es un equipo que juega bien con la pelota, tiene posesión, tiene jugadores muy interesantes arriba, de buen pegue, de habilidosos, creativos. Entonces, para nosotros va a ser un reto muy, pero muy grande el poder no solo contrarrestar eso, sino que también nosotros hacer el juego que nosotros queremos. En base a esos estudios de análisis que están haciendo y del cual hablaba de la selección de Curazao, ¿qué valoración hace sobre el tema de Trinidad y Tobago, que será también el otro rival antes de México? Bien, a mí me extrañó que Trinidad no estuviera en la octagonal, los vimos, obviamente teníamos la posibilidad de jugar con ellos, con el otro equipo que perdió, los habíamos visto antes y los partidos que yo vi, sinceramente, no sé qué pasó, pero tenían que haber ganado, entrar ellos en la octagonal. Es un equipo también de jugadores que vienen de Europa, jugadores que tienen jugando en las ligas en Inglaterra, así que ese es otro reto que para nosotros, como te digo, aparte de lo que queremos hacer aquí en Copa de Oro, también nos va a servir como para un fogueo extra para la octagonal. Incorporados algunos jugadores que llegaron, como el tema de Playtest, de Alexis, ¿en qué condiciones han llegado, profesor? Bien, ellos vienen de pretemporada, espero que estén al máximo, si los necesitamos que estén listos, creo que no solo ellos, sino que los que vienen de la MLS también, hoy tendríamos ya, creo, el grupo completo, ya listos para el sábado. Y en ese sentido, profesor, ¿ha tenido la oportunidad ya también de incorporarlos y hacer una práctica diferenciada, si se quiere, del resto del grupo, no? Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ayer jugó Serén y jugó Roldán, entonces va a ser difícil que ellos entrenen con nosotros hoy o mañana, pero van a estar ya aquí con nosotros, vamos a hablar con ellos, vamos a ver un poco de video con ellos y ya vamos a ver qué va a pasar el sábado, si son parte del primer partido o no. Usted habló con tres jugadores para que no iban a formar parte de esta lista en Copa de Oro, al final, ¿cómo recibieron esa noticia de parte del entrenador? Bueno, es que a nadie le gusta recibir esa noticia, pero yo hablé con ellos y he hablado con todos, que aquí en la selección no hay nadie seguro, uno, ahora ellos no fueron dejados porque andaban mal con nosotros, tampoco, quiero aclarar eso, simplemente que las necesidades que tenemos para este torneo, yo las veía de otra forma, si yo hablé con ellos, si ellos siguen bien con su equipo, puede ser que tengan la oportunidad de ser llamados. Y lo último, un jugador profesional que reacciona de dos maneras, una se va y trabaja y otra dice, bueno, que tenía que estar aquí, que soy mejor que el otro, así es que yo espero que sea lo primero, que la reacción de ellos al decir, bueno, que de afuera tengo que seguir trabajando y estar listo para que me hable. Bueno, profe, ¿qué va a decir la afición de El Salvador, tomando en consideración que también hemos visto a David Antonio Ruegamas por ahí, al margen del equipo, alrededor del terreno de juego? Nada, con la afición de El Salvador es algo que cada quien tiene su forma de ver el fútbol, creo que ellos tienen el derecho de opinar lo que ellos quieran, a veces opinan bien, a veces opinan mal, especialmente cuando uno ve un partido, pero al final no vamos a reprocharles a ellos nada porque somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas bien y esperamos que nos apoyen, eso es todo, y si no nos apoyan porque jugamos mal, entonces tienen toda la razón, pero no todos los partidos se ganan, pero sí, para nosotros es importante siempre el apoyo en El Salvador y aquí en Estados Unidos. Entonces, referente a Ruegamas, ahorita tiene una carga, sobrecarga, por eso nos entrenó hoy, pero vamos a ver qué pasa en los próximos dos días. Si no, ¿tendría que buscar a su reemplazante como nueve para el partido del sábado? Ya lo tenemos, aquí estamos adelantados, aquí no podemos esperar qué es lo que pasa con un jugador si no juega, ya tenemos una variación que creo que puede funcionar. Podría ser la única de acuerdo a la base que ha venido manejando, porque estamos claros que hay una base en la que ha venido manejando. Sí, pero hay una base, pero no quiere decir que esa base sea solo de jugadores, hay una base de la forma que queremos jugar, esa sí, esa vamos a tratar de mantenerla todo el tiempo. Los jugadores, depende de cada rendimiento de ellos, por eso que la gira allá en Croacia fue importante evaluar a todos los jugadores, a dónde estaban, a qué nivel estaban cuando estás compitiendo con jugadores de, diría yo, de una talla importante, especialmente el fútbol que se juega en Asia. ¿Qué tanto lamenta la salida de Villalobos por la lesión? Nos afecta bastante, nos afecta bastante no porque no tengamos centrales, no, simplemente que no hay otro central para mí en El Salvador, con el perfil de él, que es zurdo, alto, puede salir jugando, marca bien, entonces lo vamos a extrañar, pero también los que están aquí pueden hacer el trabajo. ¿Llega Cibrián? Llega Cibrián, creo que llega hoy y ya pues ojalá se pueda recuperar Rómulo para su club y para nosotros ya en lo que viene. ¡Suscríbete! ¡Gracias!